Yo soy el Dr. Luis García Quirós, médico oncólogo radioterapeuta y director de la Clínica de Radioterapia Siglo XXI. Hoy queremos presentarle el plan de alianza que tenemos con OncoSmart y el Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano. ¿Esto qué tiene de ventajas? Tiene las ventajas de que podemos traer tecnología de punta para estos pacientes con las terapias que ofrecemos en la Clínica Siglo XXI y al mismo tiempo poder darles un precio adecuado ya que somos el único centro de radioterapia privada en el país que puede dar este tipo de tratamiento. Para nosotros también es de suma importancia tener esta alianza con el Hospital Metropolitano ya que podemos tener acceso o los pacientes pueden tener acceso a estas técnicas de tratamiento en alianza con el hospital donde también pueden practicarse cirugías y tratamientos combinados de quimioterapia. Uno de los aspectos más importantes en el diagnóstico del paciente con cáncer es un diagnóstico oportuno, pero además del diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno es importantísimo, ya sea un tratamiento quirúrgico o un tratamiento con radiaciones. No es lo mismo dar un tratamiento de radiaciones cuando ya el paciente ha pasado más de cierto tiempo entonces el beneficio va disminuyendo conforme el tiempo vaya avanzando y también un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer pues quiere que el tratamiento sea lo antes posible y esta alianza casualmente ofrece esta oportunidad a estos pacientes para que no tengan que esperar ese tiempo y además que se les dé oportunamente el tratamiento adecuado. Inicialmente tuvimos tres patologías para enmarcar en esta promoción que es la cáncer cervicoterino, tratamiento de radiación más quimioterapia concomitante, el cáncer de cabeza y cuello que también lleva a la terapia más quimio y el paciente de cáncer de mama con cirugía conservadora y radioterapia. Sin embargo también hemos incluido algunos grupos de tumores que necesitan tratamiento exclusivo con radiación para poder ampliar y darle más beneficio a este grupo de personas. Es muy necesario también mencionar que esto es una promoción que es temporal y que además estamos tratando de darles una ayuda al paciente con una tasa cero en un banco privado del país. Ojalá que esta alianza que hemos hecho estas tres instituciones sean de gran beneficio para la población contaminada.